Vamos a verificar los datos recientes que se han agregado a la estadística a total de casos de coronavirus en nuestro país. En la parte izquierda de su pantalla puede observar los recientes casos y resultados. 989 personas se han recuperado en la última jornada reportada. 39 personas perdieron la vida. 1,101 nuevos casos fueron detectados. Estos se suman a los casos activos que hay en el país hasta el momento, que son 9,126. En la tabla general podemos observar que 2,506 personas perdieron la batalla contra el coronavirus, mientras que 54,351 personas se han recuperado. Esto genera en total un número de 65,983 casos que se han reportado en nuestro país desde el inicio de afección de esta pandemia.